Hola gente, este video es para que... Que estáis bien blancas, dicen con las manos. Este es para decirles de que, no sé, tal vez en el siguiente video voy a hacer un video cuando les voy a enseñar los resultados que les he terminado porque no me los ha dado todavía. Están en proceso todavía y decirles de que no sé si se van a estar subiendo videos o qué porque me dijo el doctor que tenía que tener reposo, me dijo por lo mismo de que tengo de los pulmones y que si se me iban a tapar, me llamaba Mónica. Entonces, este, y el doctor más que yo un solo me dijo que eso tenía, me dijo, he sentido bien difícil pero igual no es a la primera mente de Dios que con las terapias que voy a tener y los suegros que me van a tapar, pues me voy a mejorar, así que no sé, no sé sinceramente hasta cuándo voy a volver a grabar, no sé cuándo, voy a subir, si se suben, si ven que se están subiendo videos es porque, como ahí sale en la memoria, entonces voy a decirle a alguien de ahí de la casa que me lo esté subiendo y ellos van a estar subiendo los videos y, pero de salir a grabar yo por ahorita no puedo sinceramente porque el doctor me dijo de que me tengo que querer yo misma y tengo que aguardar reposo porque esto es delicado y es peligroso porque se trata de los pulmones y tengo neumonía, entonces es bastante delicado. Yo no mucho le quise poner atención porque obviamente yo me sentí, me dolió que me dijera eso pues porque sabiendo de que es malo y para, como él me dijo, yo estaba bien pequeña, me dijo y con grandes enfermedades, entonces por ahorita me han dado, este, de estos dos bolados me han dado dos indicados de estos dos bolados, es para el origen, para el examen Pero no solo eso, te han puesto cuatro inyecciones en el suero No solo eso, te han puesto un montón de medicamentos ahí, estoy por lo mismo de que se me acelera si el corazón, este, rápidamente, es por, por lo mismo, porque, porque el pulmón no me deja que yo respire bien lo, eh, lo tengo demasiado inflamado, me dijo y, ¿y cómo fue que dijo la palabra que está a punto de qué dijo? De colapsar De colapsar Si no tenés cuidado, eh, tenés que tener reposo, eh, no comer cosas que te hagan daño, eh, todo eso Tenés que tener dieta, dieta Porque todos te apreciamos, te queremos mucho y queremos que no haya un video más, sino que muchos, muchos más Y, pues, allí, como ves, tenés el apoyo de tu mamá, de tu hermano Y, pues, allí chale gana, chale gana por ellos, por ti, por todos los suscriptores, chale gana Porque yo me imagino que todos los suscriptores quieren ver más videos Tu hermano también quiere seguir viéndote muchos, muchos años más, tu mamá también, chale gana Para adelante, no es fácil, pero, no estás sola Primeramente tenés a Dios, tenés a tu familia, tenés amigos, tenés a cada suscriptor No estás sola, y eso es lo importante Porque en una enfermedad, si te sentís sola, te deprimís y todo No, sí, yo me sentí mal cuando, como, me acostó en la camilla Y empezó así, de la gente, yo medio alcancé a escuchar y dije, uy Yo me sentí mal, pues, obviamente, vas a ver, no, de que, eh, a tan temprana edad me ha salido eso Sí, pero, lo bueno es que te la han detectado a tiempo, porque te recordás que te estás detectando a tiempo A tiempo vino a medio Y si no tenés dieta, sí, se te va a poner peor, va Pero, hay que tener dieta y, primeramente, tener fe en Dios, vea, que todo va a salir bien Que, primero Dios, esto va a quedar como un sueño, como una pesadilla Que, pues, no la queremos recordar Y, pues, para adelante, para atrás ni para agarrar impulso, como se dice Yo sé que, después, vas a decir, ah, me acuerdo cuando yo estaba allá, pero, gracias a Dios, ya estoy mejor Porque, primeramente, hay que poner Sí, venía demasiado mal, porque yo, no podía, no aguantaba ni a que me, cuando me bajaste del carro Los huesos te venían doliendo, calentura, ganas de vomitar, y, todo eso Pero, ya, ahorita, con ese suero que me están, porque, mire, como se ve hasta, rosado Es que, ese suero, ya, me siento que ya, me está... Es que se ve así, por los cuatro o cinco medicamentos que le pusieron Cinco, son los que le han puesto, y eso mismo le han puesto algo débil, pero... La temperatura te bajó Ah, no Porque, traía una gran temperatura, vieras No, ya se me bajó, ya, gracias a Dios Tenía una gran temperatura, y, pues, no Pues, primeramente, que todo va a estar bien Ya, ya comió algo también Porque eso es muy importante Eso es muy importante que, que comas Tienes que comer mucha fruta, verdura Menos churros Menos churros No No, sopita, caldito Tener reposo, y más adelante continuar con el canal Y, al menos que las bichas graben ahí en la casa, ahí conmigo Como yo esté acostada, menos así Pero, mientras, no No, no podría, porque Tengo que tener reposo, porque estoy bien delicado, así que No sé yo, hasta cuando voy a grabar, hasta cuando ya me sienta bien Porque, igual, como me dijo el doctor, que Hasta para que, hasta me dijo, de que Tengo que estar con terapias, no solo un día, sino que por mucho tiempo Así es O sea que es bastante delicado también, entonces Darles las gracias a todos los lectores que me están apoyando en el canal Si acaso las bichas salen a grabar ellas, pues Dejen su apoyo ahí, compartan los videos y Y yo voy a estar ahí también, de vez en cuando voy a salir con las bichas cuando graben ahí en la casa Así es Así que, cuídense y Muchas gracias a todos y Ay, vamos a seguir No, hay que tener fe que todo va a salir bien Porque faltan los resultados, porque ahorita no más eso Te dijo el doctor que era Él pensaba que era eso, pero Ajá Hasta no ver los resultados Ajá, él me dijo que No se ve la verdad va Ajá, él me dijo de que eso tenía, pero como estoy esperando los resultados Hasta que él me lo diga, voy a saber exactamente Ajá Ajá Allí vas a saber cómo estás Si es eso o no es eso Ajá, porque él me dijo de que por la misma inflamación que tengo en los pulmones Eso hace de que yo no pueda respirar bien Así es Por eso yo por rato, por rato me siento así bien tancada, como afligida o algo así Pero no puedo respirar bien Hay que pedirle a Dios que sea nomás algo leve Una infeccióncita Cabal Así es Porque ya una infección grande sí ya cuesta más tratarla Cuesta más, ¿no? Pero ánimo, no estás sola Y mirá, mirá cómo estás rodeado de personas que te quieren, que te aprecian Y pues ahí está No te sentás triste Porque yo estaba en cama también en el hospital Y no te voy a negar Se siente solo uno Pero imagínate ahí tienes a tu mamá Abrazarla Dile lo mucho que la quieres Ahí tienes a tu hermano también Te aprecian bastante Y eso es lo más bonito Y como dicen, vea En la enfermedad, en la cárcel Ahí se demuestra el amor Y mirá qué bonito cómo están ahí Yo me quedo sin palabras porque pues Se ven que te aprecian bastante Eso es lo importante No sé si tienes algo más No más que también darte las gracias a vos Porque como les dije en el en vivo y en el video anterior De que yo lo había mandado Yo le dije, lo invité para que fuéramos a grabar a las playas Donde habíamos quedado con las luchas que íbamos a ir Y desgraciadamente hoy en la tarde me puse demasiado mal Y me enfermé demasiado porque me agarró una temperatura muy O sea, muy fea Muy fea Y pero gracias a él ya me tranquilicé un poco Y este Y pedirles ahí de que por favor si van a apoyar ahí al canal también de Cesarín Rundín El que no se ha suscrito pues vaya a suscribirse y apóyelo a él también Porque él necesita apoyo de todos ustedes tanto como yo y él Así que muchas gracias también a vos por haber venido y a cuidarme aquí toda la noche No te preocupes, para ellos somos los amigos Vayan a apoyarlo ahí, apóyanlo en su canal Y pasen unos felices Me diste un gran susto No Me diste un gran susto No, no, no Yo me afligía porque estábamos platicando Entonces de repente me dice Me voy a acostar Ok, está bien Le dije aquí me voy a caer De repente vi que se puso mal, llegó la otra muchacha ¿Y la tía? Una media hora o veinte minutos para las seis Cuando yo me desperté bien afligida con el corazón bien acelerado Que yo sentía que me moría, que me iba a ahogar bien raro, como una fatiga sentía Y me fui a acostar al sillón ahí, que de ahí me quedé dormida Es muy importante Así que entonces muchas gracias a todos por haber visto este video Eh, como les digo, no sé hasta cuando voy a grabar Y si se puede grabar, pues voy a grabar Y si no pues, tal vez solo en vivo Cuando yo sea acostada o algo así voy a poder hacer en vivo Así que, pasen una feliz noche o la hora que vean este video Así que bendiciones a todos y muchas gracias Bye, bye